Música Caminar por Melilla la Vieja es adentrarse en la historia. Panderines y pendones decoran desde ya las callejuelas de las plazas del pueblo. Música Dan la bienvenida a lo que será el mercado renacentistas. Desde hace unos días Pablo y su equipo y demás personal comenzaron a trabajar en Melilla la Vieja para dejar todo a punto para el inicio del mercado. Será este viernes de las 20 y 30 horas. Y aquí llegamos desde el domingo preparando cosas, adornos, que encima este año como el tiempo ha venido sin viento pues ha sido más tranquilo. El clima ha acompañado la puesta de los pendones y esperan que se mantenga este fin de semana. Ojalá que se mantenga así, si puede ser nublado mejor, así que vamos a ver qué tal sale. Un día antes del inicio del mercado renacentista vino Francisco con su familia desde Córdoba. Sí, nos ha venido un día antes para eso, a ver esta ciudad que es muy bonita y venimos a verla, un día antes todos los años. Lleva cuatro años vendiendo garrapiñadas artesanas en el mercado y repite. ¿Cómo se vive el mercado aquí? La verdad que es un mercado muy bonito, de los mejores mercados que hay aquí, muy bonito, la verdad que sí. Tanto Pablo como Francisco recomiendan a los melillenses y foranes disfrutar del mercado renacentista que comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. Que vengan mucho todos de fuera y dentro, todos los que estén, que vengan aquí a ver mercados, que este año va a estar muy bien con las batallas, por lo visto, hay cosas nuevas. Claro, están bienvenidos todos los melillenses y la gente de fuera, quien sea, hay que ir a las calles, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!